Dice una empresa que quiere saber si su productividad ha aumentado o disminuido en el año 2008 respecto al año anterior. Para ello, se sabe que durante el año 2007 ha fabricado 22.000 unidades de productos de la serie A, siendo su precio de 300 euros por unidad, y 26.000 unidades de productos de la serie B, siendo su precio de 200 euros por unidad. En la fabricación de los productos han participado 4 trabajadores a razón de 1.200 horas de trabajo cada uno, y el coste por hora de trabajo ha sido de 7 euros. Emplearon 82.000 unidades de material en un precio de 1,3 euros por unidad. Entonces primero nos vamos a centrar en el año 2007. Y por un lado tú tienes unos factores de producción, que son los que usan para crear productos, y por otro, tienes unos productos, que es lo que te sale al usar esos factores para pagar a dinero. Entonces, ¿qué factores tienes aquí de producción? ¿Qué usas? Por un lado los trabajadores, ¿vale? Por un lado los trabajadores. Entonces, tú tienes que poner, ¿cuántos trabajadores has usado? Es decir, la cantidad, las unidades de trabajadores. Cuatro. Cuatro unidades de trabajadores. A razón de 1.200 horas de trabajo. Por 1.200. Por 1.200. Estas son las unidades de horas que han hecho los trabajadores. Son 4.800 horas de trabajo. Es un factor de producción, las horas que has echado. Y luego has usado 82.000 unidades de material. Pues son... Son 82.000 unidades. ¿Vale? Pero esto no es suficiente. Estas son 4.800 horas y 82.000 unidades. Pero tú quieres saber cuánto te ha costado eso. Entonces, también tienes que saber el precio. ¿Cuánto te han costado esos factores de producción? Pues si te dice que la hora... Dime, dime. No. Porque has tenido cuatro trabajadores. Ah, bueno. Entonces... Cuatro trabajadores. 1.200 horas cada uno. Han echado entre todos 4.800 horas. Entonces, para saber cuánto dinero te han gastado en trabajadores. Si te cobran 7 euros la hora. Sería 4.800 horas. Por 7. Estás gastado en trabajadores. 33.600 euros. La manía que tiene la gente de cobrar, ¿eh? Por trabajar. Yo no lo entiendo. Y ahora, si te has gastado 82.000 unidades de materiales y te dice que el precio es 1.3 euros por unidad. En material te has gastado 82.000 por 1.3. ¿Cuánto es? 106.600. Entonces, tú, ¿cuánto te has gastado en los factores de producción? Por la suma de los dos. Te has gastado 33.600 euros en trabajadores y 106.600 en materiales. Tú te has gastado en total 140.200 euros. ¿Vale? Ya está. Ahora, ¿cuánto has vendido? Para tener que vender, que has vendido dos tipos de productos. El A y el B. ¿Vale? ¿Cuántas unidades has vendido del A? Dice que ha fabricado 22.000. Y el precio es, que lo has vendido a 300 euros. Entonces, en total, ¿cuánto has ganado con eso? Pues sería 22.000 por 300. Esto no puede ser. Aquí hay mucho dinero. Es lo que hay, es lo que hay. 6.600.000 euros. Esto es un pasote. Y dice que ha fabricado 26.000 unidades del producto B. Y que los vendes por 200 euros. Entonces, sería 26.000 por 200 euros que vende cada uno son... 5.200.000 euros. O sea que tú has ganado 6.600.000. En total, más 5.200.000. 11.800.000 euros. Yo creo que esta empresa son unos explotadores, ¿eh? Entonces, ¿la productividad hemos dicho qué es? ¿Qué era la productividad? Vamos a poner 0.7 del año 2007 sería. ¿Cuál era? La productividad. ¿Cómo era la fórmula? Bueno, lo que pone aquí, el valor total del producto. Ahí está. Producto. Partido. El valor de los factores. El valor de los factores. Tú fíjate. Son 11.800.000 euros que has ganado. Y has gastado nada más que... 140.200 euros. Esto es Zara, que lleva a la gente ahí a los pobres y no le paga nada. Y luego vende las cosas a precios de oro. Bueno, pues... La productividad es de 84,17 euros. 84,17 euros. Ni euros ni nada. 84,17 euros. Eso quiere decir que por cada euro que invierte... Gana 84. Es una barbaridad. Una barbaridad de productividad. Fíjate que hemos calculado la productividad en euros. ¿Vale? Y ahora te piden la productividad en dos milos. ¿Qué hacemos a comer dos milos? ¿No lo comemos con papa o qué? Sí. Pero no me cabe. Espérate que voy a hacer esto un poquito más grande. No, 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 no. Vale, ya podemos seguir. Ahora me dice. Que en el siguiente año se fabricaron 24.000 unidades de producto de la serie A y 20.000. El número de trabajadores y su coste no varían en relación. Yo tengo que hacer la misma tabla. Pero lo tengo que hacer en dos milos. En dos milos. Me dice que de factores... Unidades. Me dice... El número de trabajadores y su coste no ha variado en relación al año anterior. O sea que los trabajadores niego la cuenta. Pongo lo mismo. 33.600. Euró me gasto en trabajadores. Explotadores, esclavistas. Y luego... Me dice que los materiales empleados han sido de 83.000 unidades al mismo precio. O sea que sería... De los trabajadores, ni pongo la cuenta. Son 33.600 euros. Y luego... De... De unidades, son 86.000 unidades de material. Que ahora sí es más. Al mismo precio. Que era 1,3. 86.000 por 1,3. Eso da... 111.800. Y en total da... 33.600. Más... 111.800. 145.400. Y ahora los productos si me cambian. Los factores. Y los productos. A y B. Entonces el producto A es... Dice que 24.000 del producto A. Y que los precios no cambian. Serían 24.000 por 300. Lo que venden. 24.000 por 300. 7.200.000. Y luego... Del otro... 20.000. Por el precio del otro. Que eran 200.000. Son 4.000.000. Son 11.200.000 euros. ¿Vale? Entonces la productividad en el 2008 sería... Pues los productos... 11.200.000. Que es el dinero que me han traído. Entre los factores. Que es 145.400. A ver... ¿He gastado menos que el año pasado en factores o no? He gastado más. Sí, he vendido menos. O sea que la productividad ha bajado. 77. Te lo he dicho. Que la productividad ha bajado. ¿Vale? Antes ganaba 84. Ahora ganó 77. Ahora. Me piden también... La productividad... La productividad en cada año y la tasa de variación. La tasa de variación de productividad es... La productividad en el año actual. Es decir, en 2008. Menos la del año anterior... Entre la del año anterior. Para saber si me ha subido o me ha bajado. Es decir... Es decir... ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de 2008? El resultado de 2008... Menos el del 2007. Aquí es que lo hace de otra manera. Es que es lo mismo. Pero es lo mismo. Y luego si eso lo multiplica por 100... Hace un porcentaje. Pero es que a mí no me gustan los porcentajes. La productividad en 2008 es 77. Y en 2007 es... 84,17... Entre... 84,17. Y fíjate que te da negativa. Te da menos 0,0... 0,85. O sea... Si lo multiplica por 100... Sería un menos 8,5%. Pues esa es la bajada de productividad. Han vendido menos. No, mal. Tienes que implicarlo. Si quieres pon el 100 aquí. Para no liarte... Pon 100% aquí y ya está. Pero es que a mí no me gustan los porcentajes. Manía, manía de ingeniero. Yo veo un porcentaje. Yo veo un número. Y lo multiplico por 100 para saber porcentaje. Ya está. Este es el completito del todo. Este lo tiene todo. Todo, 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 todo. Tiene su tablita, sus factores. Tiene distintos productos. Y todo el que te va a caer va a ser más fácil. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Gracias.